Con la presencia del gobernador del estado Alejandro Muratino Josa, los secretarios de Administración, Economía, de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Javier Villacaña Jiménez, Jesús Rodríguez Socorro y José Ángel Díaz Navarro, respectivamente, se abrió la ventanilla única para la atención a proveedores y prestadores de servicios del ejercicio 2016, que recibirá y analizará los documentos de los pagos pendientes que dejó la administración anterior para analizar la factibilidad de pago. Tiene como objetivo atender y recepcionar los documentos que permitan acreditar y validar los bienes y servicios que fueron suministrados al gobierno del estado durante el periodo 2016, pasivos que fueron heredados a esta administración 2016-2022. Amigos empresarios, este gobierno que encabeza nuestro gobernador, maestro Alejandro Muratino Josa, da inicio precisamente a esta nueva etapa de desarrollo de Oaxaca, el cual reitera su compromiso con la eficiencia gubernamental y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Con un padrón de 887 proveedores, el secretario de Administración, Javier Villacaña Jiménez, indicó que habrá que revisar que los prestadores de servicios cumplan todos los requisitos, pues dijo hay quienes incluso tienen cuentas por liquidar certificadas, lo que se tendrá que revisar minuciosamente para constatar que son válidas. Para saber si realmente la deuda es de más de dos mil millones de pesos o no, y yo creo que este ejercicio a los prestadores de servicio, a los proveedores, pues les da la vía única para que no se esté rebotando como se había estado hasta hace unas semanas sobre sus adeudos. Y obviamente la respuesta que se tendrá que dar en su momento tendrá que depender mucho también de la liquidez con que cuenta el gobierno del estado. No había un solo peso, al contrario, mucho se habló de que había un recurso extraordinario que iba a llegar, pero no era así. Lo que el señor gobernador quiere es tener ese vínculo permanente, que la gente se sienta atendida, a la par de que se hacen las gestiones a nivel nacional, a nivel federal, precisamente para ir cubriendo este tipo de necesidades. Dijo que asimismo, en caso de no contar con los requisitos que se debe cumplir, pues no podrán ayudarlos a cubrir el adeudo. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.